Un palo igual que el que vamos a injertar. Del mismo diámetro más o menos, ¿no? Y esto se ha cogido en la poda. Se cogió en invierno, se guardó en frío las cámaras y ahora se saca la planta. Y cuando empieza a moverla la planta donde vamos a injertar, que está ya empezando a mover, injertamos. Más o menos que sea del mismo tamaño, ¿no? Tiene que quedar bien ajustado a la parte de abajo porque cicatrizará de abajo hacia arriba de estas plantas. Plásticos. Y estáis injertando lápins en... El pie sadara. Una raíz de ciruelo. La variedad que ponemos en lápins. En esta zona, en otra zona, hay otras variedad. Esta variedad aguanta mucho el frío y en esta zona fría funciona bastante bien. Entonces, el truco está en el plástico, ¿no? El injertador. Y luego la culpa si no pega para la del plástico. El injertador, se supone. Bueno, todo tiene lo suyo porque si el plástico no lo pones bien, tampoco... Y entonces, el truco que os decían era que al día siguiente tiene que burbujear. Si hay burbujas, como si hubiera condensado agua debajo del plástico. O sea, que está en movimiento la salvia y condensa, ¿no? Ahora, se les corta la... Me da miedo forzar mucho porque no lo quieren romper del todo. Se deja ahí para que... Hay que dejarlo así para que siga trabajando. Ah, vale. En 15 días, les daremos una vuelta. 15-20 días. Se verá si han agarrado o no. Quitaremos lo que haya salido luego del pie y cortaremos del todo la cabeza. Muy bien.